Gracias por seguir con nosotros y estamos en nuestro segmento asesoría jurídica y hoy día vamos a hablar sobre el cuide y crianza de los hijos luego del proceso de divorcio. Nuestro experto el doctor Isidro Trujillo ya nos acompaña esta mañana. Bienvenido doctor. Un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. Bien, entremos en materia desde ya. ¿Cómo se define esto al momento de un divorcio? ¿A quién le quedan los hijos? Sí, muchas gracias. El código de familia en el artículo 275 conceptualiza el cuide y crianza, que es prácticamente la representación que ejercen los padres en conjunto o cuando a la ausencia de uno. Entonces, el que está haciendo la convivencia en el hogar tiene esa responsabilidad de cuide y crianza. Eso obviamente le da la representación legal que tiene el padre sobre ese niño. Eso es lo que conceptualiza en concreto el código de familia. En este caso, doctor, ¿qué es el primer procedimiento? ¿A qué autoridad debe acudir la pareja que están de común acuerdo suponiendo ese escenario en el proceso de divorcio? ¿Para que se pueda delimitar esto? La autoridad competente para delimitar y determinar quién ejerce el cuide y crianza sobre el menor, si es el padre o la madre, cuando hay una separación, es el juez de distrito del departamento al que pertenezca. Es un juez de distrito, no pueden ser los juzgados locales. Entonces, ellos son los que determinan quién va a ejercer ese cuide y crianza, quién tiene la representación en el momento del divorcio, porque eso se determina después del divorcio. Ahora, no causa cosa juzgada una determinación del cuide y crianza a favor de la mamá o del papá, porque las circunstancias pueden cambiar y eso puede hacer que un juez pueda determinar en cualquier momento de que una persona pierde esa calidad de progenitor que ejerce el cuide y crianza y se le pasa al otro progenitor, puede ser o a la familia empleada en casos muy particulares. Quizá muchas mujeres se sienten vulnerables a perder el cuide y crianza de los hijos con un proceso de divorcio porque no tienen un ingreso económico fijo y su parte, su cuota de responsabilidad la ponen de manifiesto con el cuido de los niños en casa. ¿Esta es una causal o definitivamente no? No es una causal, no se puede tomar como causal, lo prohíbe incluso el código porque sería un acto discriminativo, porque recordemos que aparejado con el cuide y crianza, cuando hablamos de divorcio, el cuide y crianza, que va como pretensión accesoria, también va la pretensión accesoria de la pensión de alimento que es responsabilidad de los padres. Ahora, el trabajo que ejercen las madres de ese cuide y crianza es un aporte significativo que tiene que ver con la manutención de los menores. Entonces, es tomado en cuenta y por tal razón no puede ser una circunstancia para efecto de que pueda perder el cuide y crianza. Por el contrario, sabemos que las mujeres, no en su totalidad, pero las mujeres por lo general son las que ejercen mejor el cuide y crianza de los menores. ¿Cuáles pueden ser causales para que un juez dictamine en este proceso de divorcio? Más bien, se lo voy a dejar a papá y no a mamá. La ley establece en el artículo 278, dice cuáles son las causales. Y una de las causales es que la persona que tiene el cuide y crianza esté realizando actividades que puedan poner en peligro el desarrollo psíquico y social de la persona a tal punto que pueda causar quizá una lesión. O sea, tiene que haber causal significativa, bien demostrada, de que efectivamente hay un peligro en el desarrollo psíquico y social, así como físico, de la persona o del menor que es parte de la litis en ese momento. ¿Cómo apelar a un fallo de un juez? ¿A un dictamen o sentencia? No sé cómo se le llama en este caso. Sí, una sentencia. Todo se hace mediante sentencia. Porque, por ejemplo, cuando se hace el divorcio, en el mismo divorcio, que como es voluntario el juez lo da, pero aparte de eso vienen las pretensiones accesorias, cuide y crianza, representación legal del menor, pensión de alimento, repartición de bienes. Entonces, es una sentencia que determina exactamente cuáles son, por qué vías se va a resolver. Y entonces, si la sentencia, en esas otras pretensiones accesorias, no favorece a la mujer, la ley establece los recursos establecidos como en todo proceso de familia. Aparte que este proceso de familia es mucho más importante en el sentido de que le da mayor acceso a las personas porque elimina el ritualismo. Entonces, sí hay recursos de apelaciones. Hay una segunda instancia que conoce y hasta tercera instancia que puede conocer de un proceso de familia cuando se trata el caso de los cuide y crianza, la representación legal de los menores. Gracias, doctor, por habernos acompañado en pantalla los números de teléfono del abogado de Cidro Trujillo, quien está a la total disposición de usted, amigo televidente, para cualquier duda. Gracias. Vamos a seguir con más en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento. Consulta con el especialista, Odile Vargas. Adelante.